Hola, yo soy Sebastián Silva y me ha surgido una duda. Una amiga hace unos días, mientras tomábamos café, me contó que conocí a una señora que hablaba con los perros. Más exactamente llamada Xiomara, con X. Así que me puse a investigar, busqué en Google, pasé días y noches enteras leyendo todos sus libros. Tal fue mi obsesión que logré conseguir su número celular y hablé muchísimo tiempo con ella, hasta que logré aprender la técnica para poder hablar con los perros. Y esto fue lo que descubrí de mi perro Piccolo. Mi sueño siempre ha sido ser actor. Ah, y odio cuando Manuel, el esposo de tu mamá, entra a mujeres no odas a su habitación. Está bien, si me gusta. Los veo. Siempre. Así que quise hacer su sueño realidad. ¿Qué hubo, diabla? Yo quiero mandarme a poner las teticas así como usted. Pero no quiero ser actor de una novela colombiana. Prefiero algo más internacional. Se dice que soy fea, que camino a lo malevo, que soy chueca, que me muevo con un aire, compadrón. Que parezco un dinosaurio, mi nariz es puntiaguda. La figura no me ayuda. Ya le traen sus papeles. Eso también es colombiana, solo que hicieron muchas versiones en el exterior. No cuenta como extranjera. Soy la condesa de este hotel y soy una vampira. ¿Podrían dejar de ponerme personajes femeninos? Y se te ocurra Titanic. No quiero ser DiCaprio. No, 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 pero si eras uno de los músicos. No. Ah, ¿por qué es tan difícil? Solo quiero una buena película. Drama, acción, efectos, explosiones. ¿Batman? Oh, sí, bueno, todos. Yo soy Batman y Batman el balón es un balón muy malo. Toma esa explosión porque soy el caballero de la noche. Batman. Ya fue suficiente. Creo que no es una buena idea. Más bien ustedes suscríbanse, denle like a este video y hagan lo demás que se hace. Seguirme en mis redes sociales. Sí, sí, síganme en sus redes sociales. Ahí aparezco yo a veces. Chao, tengo hombre. Ah, ya que puedes entenderme, por favor, cada vez que vayan a entrar al baño acá. Piccolo. Está bien. Solo compren un ambientador o un perfume más fuerte. Ya me voy. En fin. Nos vemos en un próximo video. Los amo.